Tres pequeños ositos perdidos en un mundo, en muchos mundos, llenos de mucha acción. Muchos sustos e incluso mucho romance. Polar nunca ha robado nada, salvo algunos corazones. ¿Qué más podrías desear? ¿Explosiones? Se les ve súper relajaditos. No te pierdas los nuevos episodios de Somos Ositos. Muy pronto, en Boeing. ¡Gracias!